Tu color asignado es... Me encantaría que fuera el paliacate negro. Negro. Oh, genial. Aunque no sé para qué sirve, pero sea de ver cool. Con este paliacate podrás saber cómo morirán las personas antes de que pase. Espera, ¿qué? Y tienes que evitar tres muertes. De lo contrario, tú morirás. ¿Qué rayos? Me arrepiento de haber querido este color, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué onda César? ¿Cómo estás? Accidente de auto. ¿Qué onda amigo? Muy bien. Hoy tengo ganas de salir y mi papá me dijo que me prestaba el carro. ¿Qué te parece si damos una vuelta? Ah, suena una buena idea, pero no tengo muchas ganas de ir en auto hoy. ¿Qué te parece si mejor vamos caminando? Ay, Salina, siempre le quita lo divertido a la vida. Pero bueno, está bien. Buenos días, profesor. Intoxicación. Buenos días, alumnos. Déjenme tomar este licuado y empezamos la clase. No, profe, no se lo tome. No me hables en ese tono. Ahora sí. Buenos días, profesor. Intoxicación. Buenos días, alumnos. Déjenme tomar este licuado y empezamos la clase. No, profe, no se lo tome. No me hables en ese tono. Ahora sí. Salinas, no puedo creerlo. ¿Viste que creo que el profesor de química falleció? Sí, amigo. Yo estuve en su clase. Creo que tomó un licuado y se intoxicó. Dios, qué horror. Sí, lo sé. Estuvo muy feo. Rayos. Ya tengo un strike y aparte me siento culpable por el profesor. Ya no puedo dejar que esto pase. Atropellamiento. Atropellamiento. ¿Pero a quién? Si no estoy con nadie. ¡Señor, al final! No puede ser. Una muerte más y el que morirá soy yo. Hola, papá. Qué bueno que ya llegaste a casa. ¿Cómo te fue? Suicidio. Ah, la verdad, no muy bien, hijo. Ir a mi cuarto a arreglar unas cosas. Hola, papá. Qué bueno que ya llegaste a casa. ¿Cómo te fue? Suicidio. Ah, la verdad, no muy bien, hijo. Ir a mi cuarto a arreglar unas cosas. Espera, papá. Ah, ¿no quieres cenar conmigo? No, hijo. La verdad, estoy muy cansado, pero ahí está tu cena. Ya voy a ir a mi cuarto a descansar. Ay, no, Salinas. Piensa, piensa. ¿En serio crees que papá sea capaz de hacer eso? No creo la verdad. Siento que es algo imposible. Pero bueno, a ver, tranquilicémonos. Aunque sea verdad, tengo que hacer algo para evitarlo porque si no también me va a pasar algo a mí. Papá, la verdad, la comida que trajiste no me gustó, pero tengo dinero. ¿Por qué no vamos por algo de comer? Yo te invito. Hijo, la verdad, no tengo ganas. Ay, ándale, papá. Mira, te invito a tu restaurante favorito. Di que sí. Está bien, pues. Vale, papá. Me voy a alistar y vengo. Ay, ya no tengo un perfume. Mi papá debe de tener. ¿Dónde tendrá mi papá su perfume? ¿Qué es esto? ¿Una pistola? Hijo, ¿qué fue eso? Color completado. Nada, papá. Ya voy. Dale, ya no tengo pe900 horas cuando heard ni pie. Las prekey. ¡Nos hicieron lo que no propone estesal gossip final. Ahora, cada vez en un Señor, pienso revoz la clase media,